Buenos días granjeros y granjeras, ¿qué tal? Soy Camionero69, bienvenidos al canal. Y hoy vamos a ver este mapa que trae Ballet Grown x4, que trae bastante minería y muchos productos nuevos. Vamos a pasar a verlo. Vale, pues ya estamos aquí. Empezamos en esta parte. Es un mapa, no lo he visto mucho, es bastante grande. Vamos a ver la PDA. Esto sería lo que he visto, no sé si es que... vamos a verlo. Es un pequeño fallo o que el chaval lo ha puesto así a propósito. Estos campos todos estos campos vienen con muchísima madera. Yo creo que lo habrá puesto a propósito para la vez que compramos el campo tengamos... Claro, antes de cosecharlo tenemos que talar todo esto. Y estos campos son... Vamos largos, no. Los siguientes. Es una salvajada de largo. Viene con lo de los animales puestos. Esta zona es nuestra. Todo esto que tenemos por aquí. Tiene muchísimos campos, es bastante amplio. La PDA está regular. Y estos campos son súper largos. Vamos, aquí ponemos un trabajador y... No nos va a dar muchos problemas, aparte de lo... Por lo que hemos visto. El tema de los árboles. Vamos a ir aquí, porque todo esto lo tenemos puesto ya. No empezamos ni con 100.000 euros. Empezamos con 78. Vehículos no trae ninguno. Tenemos todos los invernaderos. Todo el tema de los animales. Esta grúa parece que se puede mover por toda esta zona. En principio las grúas son alquiladas. Tenemos los de los animales, invernaderos aquí. Todo esto ya he comprado y para empezar a funcionar. Los terrenos de la minería son bastante caros. Es que se agrúan para mover los palés. Vamos a ver alguna zona de la de minería. Esta es la mina de carbón. Vamos a visitarla. Sería esto. Tenemos por aquí afuera. Aquí en el interior. Tenemos mucha cantidad de carbón. Tenemos que ir entrando por aquí con una excavadora. Y todo esto tenemos de carbón. Esta zona si tenemos que comprarla. Vamos a ver el precio que tiene. Estamos justo aquí. Para comprar la mina de carbón su precio es de 276.000 euros. ¿Vale? Para empezar a ver algo. Tenemos que meterle algo de dinero. Esto está como vehículos pero esto son las grúas. Yo creo que en el momento que compramos la zona. Vamos a poder... Esto son grúas. Vamos a poder montarnos los vehículos. Aquí hay una zona de minería. Esto de piedra. Esto es lo que he dicho. Esta es la grúa. De momento que compremos esto la podemos... Yo creo que esa solamente coge palés. Por aquí tenemos piedra por esta zona. El campo es bastante grande. No tiene mucha decoración pero como tiene tantísimos árboles. Allí abajo es para... Eso es para echar los desechos. Vamos a ver las producciones que tiene. Esto será... Será la piedra. Por ahí abajo tenemos más. Los campos son enormes. Todo esto es lo que trae el mapa de base. Y vamos a ver lo que trae nuevo. A ver si nos lo ponen a español o no. No, lo ponen en inglés. Vale. Bueno, pues empezamos por aquí. Ese es el último que trae. Esto sería nuevo. Las piedras el último. Oveja. No sé exactamente lo que es. Ya lo iré mirando. Vamos, como vemos el precio. Está desorbitado. Es de 12 millones y 13 millones. El pollo. 48.000 euros. Este 80.000 euros. No he visto exactamente lo que es. Tenemos asfalto. Tenemos calvón. Esto creo que era... Piedra lavada. O los desechos de la planta de... De lavado del oro. Hormigón. Limestone. Que esto era tierra del río, creo. Tierra. Grava. Arena. Hierro. Esto no se lo que es. Piedi. Luego lo miraré a ver lo que es. Cemento. Riversan ya no ha salido arriba. No. Esta es la tierra del río, entonces. La otra no es. Esta es. Estos son neumáticos. Alquitrán. No sé qué es. Eso creo que era el... Lo que hace falta para... Lo que sale de los neumáticos triturados. Estel de hierro. Oro. Piedra tratada. Ladrillo. Litium. Mármol. Mármol en palés. Aceite crudo. Vamos a ver. Petróleo. Propano. Esto tampoco sé lo que es. Nasta. Plástico. Carinjini son motores. Eso serán herramientas. Parte. Neumáticos nuevos. Transmisión. No sé lo que es. Eso tampoco. Esto parece que hay algún pescado. Carne procesada. Etanol. Bosca. Y eso no sé lo que es. Voy a mirar los que... Los que no sé lo que son. Vamos a ver la traducción. Me sale que son drogas. Yo imagino que serán medicamentos. Bosca. Whisky. Etanol. A ver. Esto es lo que es. Sí. Lo que yo imaginaba. Anchoa. Agua de mar. Esto. Yo sabía que esto era agua. Pero esto no. Agua de mar. Chatarra. Esto. Transmisión. Herramientas. Partes. Esto seguramente que es grasa. Esto es desperdicio. Que aquí a la derecha es donde se echan los barriles de desperdicio. Esto es de las, digamos, las centrales nucleares. Me imagino que será eso. Vamos a ver que esto. Amoniaco. Anidro. Propano. Ice clay. Eso es lo que se saca de la arcilla para producir el ladrillo. El mármol. Esto es mineral de litio. Esto en la traducción sale piedra de guisante. No tiene mucho sentido. Yo creo que será piedra de esta redonda para los jardines. Piedra lavada. Que de la piedra como se saca mucho. Yo creo que será gravilla. Esto es piedra en polvo. Esto lo hemos visto que es petróleo. El rubén. El material para hacer los neumáticos. El caucho. El tarno es crudo. Disculpad, alquitrán. Riversan. Es la arena de río. Para irme sale pagar suciedad. Será el desecho de, seguramente, de la tierra. Y está llena los desechos de la planta de lavado. Ya está. Ya iré averiguando lo que son estos productos. Vamos a visitar la arena de río también. Esto tenemos muchas zonas. Ya iré moviendo. En muchos sitios tenemos que limpiar. Por ejemplo, para llegar a un acceso, tenemos la carretera obstruida. Y tenemos que limpiarla. Está la arena de río. Y la verdad que tiene muchísimos productos nuevos. Pues ya está. Esto sería todo, chavales. Espero que les haya gustado. No sé si empezaré una serie con esto. Para ir viendo los productos nuevos que tiene. Ya me lo ponéis en los comentarios. Espero que os guste. Un saludo y hasta la próxima. Cuidado mucho. Chao.